La madre de Gabriel Antonio Tamayo, menor de edad que se encuentra hospitalizado por el diagnóstico que presenta, se pronunció a la redacción de Enlace Noticias relatando la historia de su hijo, paciente que requiere con urgencia un trasplante de médula. Mi niño tiene 10 años de edad, mi niño sufre de una enfermedad leucemia linfoblástica aguda tipo B, que vamos a tener un año ahorita el 5 de julio aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues estábamos tomando un tratamiento de quimioterapias, pero al parecer se dieron cuenta los oncólogos que el niño estaba haciendo resistencia, sus células que tienen la médula estaban haciendo resistencia a esas quimios y las quimios, en vez de ayudarle a bajar las células, estaban aumentando sus células. El 25 de abril ellos determinaron en junta médica, los tres oncólogos y médicos, de que el niño necesitaba urgente un trasplante de médula. Ellos me dan todas las órdenes y envío todas las órdenes a la EPS Comeba y esta es la hora y Comeba no me ha autorizado la cita de trasplante para mi hijo. Yo le pido por favor, le ruego a Comeba EPS, a todas las personas que nos están escuchando ahorita en este medio, que me ayuden a difundir esta noticia para que no jueguen más con los niños, la salud de los niños oncológicos, que hagan respetar los derechos de ellos. Manifiesta la madre del menor que hasta la fecha su hijo no cuenta con la autorización para continuar con el tratamiento, pues su EPS no da respuesta oportuna. Hoy esta mujer suplica tener una pronta solución sin que la vida del menor se vea afectada.